Mi nombre es Andrea Constante, agradezco a la red Socioempleo ya que estuve buscando por tres meses el trabajo a través de esta red y actualmente estoy desempeñándome como analista de asesoría jurídica distrital en el Ministerio de Inclusión Económica y Social y agradezco estas políticas del gobierno y al Ministerio del Trabajo. El Gobierno de Todos